Bueno, vamos, como Gustavo Petro, él ha propuesto muchísimas cosas para los jóvenes. La educación gratuita en todos los sectores, en la preescolar, en la primaria, secundaria y universitaria. No es que los padres, las familias de este país tengan que pagar y que no se salga un crédito en el exterior, en el CETEX. Esto no puede ser. Por supuesto, los estudios también en el exterior tienen los costos altísimos. Esto no puede ser. Estamos cansados de que este país lo manejen los corruptos. Lo manejen con plata, se elijan a hombres, con la presidencia, con plata, comprando votos. Estamos cansados. Este país tiene que cambiar y el cambio va a llegar con Gustavo Petro. Segundo, yo creo que nadie habla del medio ambiente, nadie habla del recalentamiento global, nadie habla de la defensa del agua. Ahí tenemos la tragedia de Hidroituango. Estamos al borde de una catástrofe más grande que lo que pasó en Armero. Precisamente porque hay gente que no respete el agua, que no respete el medio ambiente. Y que en últimas también tienen esos grandes megaproyectos para poder robar más. Por eso el cambio va a llegar, el cambio con Gustavo Petro. Gracias, Aida. A que voten. ¡Que viva! 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 Bueno, yo soy una persona que siempre he estado en la izquierda. Y en la izquierda porque es otra manera de ver el mundo del país. ...de ver las cosas y ver los cambios. Y todos los que han manejado este país son de la derecha y que han hecho nada. Un país lleno de desempleo, un país prácticamente arruinado, un país entregado, un país pobre, un país... ¡Es igual! ...lo único que tiene es represión y ahí vamos a tener que hacer muchísimas cosas porque este país, su riqueza y sus ingresos tienen que distribuirse entre los 47 y 49 millones de colombianos. ...por eso estamos con Gustavo Petro y vamos a llegar, y vamos a llegar aquí. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro, presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive!